Los familiares, amigos y vecinos de los lugares, el amigo mío lo fue a sacar, lo fue a decir que lo acompañaron a la novia, a la novia antes y mi hijo sabemos que la novia del amigo mío había sido separada, era separada de marido, de conviviente y tenía una vencida y una pelea que le había amenazado al amigo mío que fue que no entendió el niño. Y justamente en el momento en que yo lo acompañé, lo hicieron a los dos, lo hicieron a parte de los dos, le dieron al chico, al novio de la chica y también le dieron a mi hijo. ¿Y estas amenazas ustedes se esperaron que siguen ahora? No, no, las amenazas no eran por lo mismo, las amenazas eran para el otro chico que era amigo del mismo, sino que en el momento en que mi hijo se encontraba en la casa, mi hijo de la amiga acompáñame a visitar a mi novia, mi hijo la acompañó y en ese momento, el ex marido era amigo de la chica, lo recibe realmente con disparos. ¿Cuántos disparos? No, ya, aproximadamente, yo me he entendido que mi hijo tiene tres disparos. ¿El fallecimiento fue incantable? El mismo, sí, el otro chico, él alcanzó a decirle a contar cómo fue, no fue el problema. ¿Qué quiere decirle a la casa? Gracias por ver el video.